Otro asunto controvertido del día es que la ministra de Igualdad Irene Montero ha nombrado como asesores a tres destacados militantes de Podemos. Dos de ellos están imputados por malversación a la espera de juicio. El tercer caso es el de Isabel Serra, que ya fue condenada en su día por el Tribunal Supremo a pena de prisión por atentado a la autoridad y lesiones. Pero la ministra considera que eso es una persecución. Siempre voy a estar del lado de quienes defienden la democracia, incluso aunque sean perseguidos mediática, política o judicialmente por ello. Irene Montero no reconoce por tanto las sentencias ni las resoluciones de los tribunales a pesar de ser ministra del Gobierno. Sobre este asunto han preguntado también a la vicepresidenta Yolanda Díaz del sector Podemos del Gobierno y ha optado por tomar toda la distancia que ha podido. No me compete a mí hacer valoraciones sobre las personas que forman parte de los equipos de otros ministerios. Respeto absoluto. Yolanda Díaz no se considera competente en esta materia a pesar de ser la vicepresidenta segunda del Gobierno. Bueno, Antena 3 Noticias ha preguntado también si Moncloa tiene opinión sobre el nombramiento de esos tres asesores. Fuentes oficiales nos han dicho que no van a opinar, aunque se trate de tres personas con problemas ante la justicia que van a ocupar cargos públicos en el Gobierno de Pedro Sánchez. Fuentes oficiales nos han dicho que no van a opinar, aunque se pasan de tres personas con problemas ante la justicia que van a opinar, se van a opinar, se van a opinar. Gracias.